Para que la gente se pueda notar, ¿cuál es el balance de casa? Bueno, buen día, antes que nada, muchas gracias. La verdad fue un previaje 4 bastante positivo. Fue cierto, en una época baja nuestra, de mayo y junio. Así que bueno, realmente muy contentos. Obviamente quedó gente afuera porque todavía hubo presupuesto que no se pudieron cerrar. Fue muy poca la ventana, que fueron 6 días para poder comprar. Pero bueno, lo que se vendió, se vendió bien, se cargó en el previaje. Así que bueno, la gente en ese aspecto positiva, contenta. ¿Mucha gente vino acá a preguntar, a concretar la compra? Sí, la verdad que sí. La verdad que vino bastante gente. Ya de antes estaban consultando cuando sabían que se estaba por habilitar. Así que bueno, eso también ayudó a por lo menos ir eligiendo los destinos. Y más o menos ir teniendo un precio tentativo a lo que se podía llegar a vender en esos días que era la apertura. Así que bueno, en ese aspecto la verdad que muy positivo. Y también lo bueno de todo esto es que nuestra federación hace dos días largó un comunicado. diciendo que el del presupuesto que se ocupó, no es cierto que era un 80%, hasta hace dos días, el 50% era por agencia de viaje. Así que realmente para nosotros hoy el sector turístico de agencia de viaje, estamos muy contentos porque quiere decir que la mayoría de las agencias de viaje han vendido y han aprovechado este beneficio. ¿Para qué tiempo la gente puede ocupar, en este caso, hacer turismo en la Argentina? ¿Cuál es el tiempo? ¿Es temporada baja? Es temporada baja, estamos hablando del 24 de mayo al 30 de junio. Es la única fecha que la gente puede viajar, ocupar el previaje. Tienen tiempo hasta el 30 de octubre. Hasta el 29 y 30 de octubre, digamos, tienen tiempo de ocupar el beneficio si les queda algún saldo en la tarjeta previaje. Buenísimo. Bien, otro de los temas que tenemos que consultar, ¿cómo les afecta o no el tema de por ahí la inestabilidad cambiaria que hay? Bueno, por supuesto que afecte, por supuesto que moleste y que la verdad es un problema muy grande para el sector turístico porque nosotros todo lo que emitimos afuera o lo que vendemos afuera se pagan dólares, ya sean pesos, digamos, con los impuestos o en dólares billetes. Por supuesto que es un gran problema nuestro porque la gente hoy, la realidad es que mucha gente no está vacacionando, digamos, por vacacionar familiar o ir unos días a pasear, sino que está yendo, por ejemplo, mucha gente a Europa a ver a los familiares, a ver el tema de estudio, el tema de trabajo. Entonces, la realidad es que es un problema. La realidad hoy es que la gente está invirtiendo en su pasaje o en su estadía y hoy no sabe qué precio va a terminar de pagar o la cotización que se le pasó a esas dos semanas hoy tiene completamente otro precio. Entonces, esa es un poco la realidad. La realidad es que no tenemos certidumbre de cómo va a estar el país o la situación a cada una semana, a cada cinco días, a cada un mes. Entonces, hoy es un problema y esto también es un problema para el turismo nacional. Nosotros hoy precios, recién hace dos o tres días sacamos precios para vacaciones de julio. Estamos hablando de dos meses que falta. La gente tiene tiempo de dos meses nomás de pagar. Antes acabamos con seis meses de anticipación. Entonces, la realidad es que es un problema. Pero bueno, pedimos que realmente se vea esta situación y, bueno, se tomen medidas para poder seguir trabajando. Nosotros lo único que pedimos es trabajar. En cuanto a los lugares turísticos, por ejemplo, Bariloche, ahora en vacaciones de invierno, todo lo que es la Patagonia, el tema de los precios, ¿también están allá a cierta medida dolarizados o no? Cuando ustedes tienen que contratar un tele, servicios. Sí, la realidad hoy es que tanto Buenos Aires como Bariloche, Ushuaia, Calafate son destinos que están dolarizados. Nosotros ahora justamente en la venta que hemos tenido de previaje son cotizaciones que no han pasado en dólares, pagaderos en pesos, ¿no es cierto?, a dólar oficial, pero son dolarizados. O sea, el pasajero dice y paga una seña o el 50% para contratar su hotel, el saldo le quedan dólares, pagando en pesos la cotización del día cuando termine de pagar. O sea, lamentablemente el sistema ese es así. O sea, un sistema que para nosotros hoy es un problema porque no es la idea de vender así, pero bueno, es lo que están haciendo varios hoteles. Así que, bueno, adaptarnos al sistema y adaptarlo al cliente, obviamente. Esta incertidumbre parece que cae en el país, lo perjudica, como decías, ¿no? Sí, por supuesto que perjudica y perjudica a todos, porque ya te digo, hoy la gente no es que, digamos, contrata demasiado viaje para vacacionar. Hay mucha gente que, por ejemplo, ocupó el previaje para ir a ver a familiares a otra provincia. O sea, ocupó para ir a ver a familiares que hace mucho no los veía o que después de la pandemia los fue a ver una sola vez y ahora aprovechó para ir una segunda vez. O sea, y otra gente que sí aprovechó para vacacionar. Entonces, obviamente que esto genera un problema, genera una cierta condición a la gente a no poder viajar mucho. Y como te digo, no es solamente de turismo, porque no es que el que va a Bariloche, ah, va siete días a un hotel cinco estretos. No, va a un hotel súper económico, con una excursión mínima y, bueno, y por lo menos vacaciona. Y por supuesto que nosotros hacemos realidad ese sueño y estamos contentos de trabajar en esta actividad. Pero, por supuesto, es que estamos también preocupados como todo el sector y todos los distintos rubros. Muchas gracias. Gracias a ustedes.